Ahora resulta que ni Santiago Kril está de acuerdo con eso de mandar a los precandidatos presidenciales del PAN a recolectar un millón de firmas si quieren ser el candidato o la candidata. Lo dicho, los únicos felices con esa ocurrencia de Marco Cortés, del panista Marco Cortés, son los de Morena. Los de Morena y ahora el presidente López Obrador. Los del PAN están pidiendo firmas. Un millón. Un millón de firmas. Es muy buena la propuesta. Brillante. Porque cuando menos los van a estar entretenidos trabajando. Con la gente. Y para que ya nos dejen un destino, un tiempo. Ahí están las imágenes. Lo dicho, Marco Cortés los puso felices, felices, felices. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.